Hola mis amores, bienvenidos un día más al canal Como se pueden dar cuenta, hoy traigo el video más largo del año O al menos el que suele ser el más largo Bienvenidos a la lista de favoritos de 2023 Sé que este video llegó un poquito tarde, ya casi febrero Hasta ahora se me da el tiempo para sentarme a mostrarles los productos ganadores del año pasado Así que voy a empezar rapidito para que este video no se nos haga más largo de lo que suele ser Voy a empezar por rostro, voy a empezar por prebases Y este año creo que probé bastantes prebases Unas muy hidratantes para mi gusto, saben que yo tengo piel mixta a grasa Y otras matificantes que honestamente fueron las que más me gustaron Voy a empezar por la prebase colombiana Esta ya tuvieron reseña la semana pasada Y es la Essential de Atenea Creo que no tengo nada más que decir, es una excelente prebase Es una prebase matificante pero que no te quita la vida de la piel Y además es una prebase que te prolonga muchísimo la duración del maquillaje Así que esta obviamente tenía que estar en este video Voy a pasar ahora a la internacional Y de hecho esta fue de esas prebases que yo descubrí por mi trabajo Saben que en mis redes sociales hacemos una serie donde yo pruebo productos virales Y les digo si realmente vale la pena que sean tan virales O si en realidad es puro show Y este producto fue uno de ellos Elf Sí, este año no tengo ninguna prebase costosísima Elf es una marca económica a pesar de que hay que mandarla a traer Sale económica para mi gusto Este es el Power Grip Primer Y es la versión verdecita Ellos tienen otra que es el que viene con niacinamida Y es rosadito Yo solo voy a responder por este Pero creo que el de niacinamida también es muy bueno Este es una textura como gelatinosa Como slime Y te deja la cara como pegajosa Pero eso mismo hace que el maquillaje te dure hasta la sepultura Es una cosa exageradamente preciosa Y la textura tipo gel, tipo slime, tipo gelatina Podemos decir que combina muy bien y hace un excelente match con las pieles mixtas y grasas Si tú tienes la piel mixta a grasa o solo grasa Te voy a recomendar que corras a comprar este primer Porque en serio ayuda muchísimo a mantener la piel hidratada Pero también a que la base se pegue y se adhiere bastante bien a la piel Y eso hace que te dure hasta la sepultura Como se pueden dar cuenta ya está dando las gracias Ya se está acabando Evidentemente tengo que hacer un nuevo pedido en ELF Para comprar mi repuesto Porque ya no quiero vivir sin él Es un primer que incluso como el de Atenea Incluí en el kit de maquillaje profesional Voy a pasar a bases Siento que este año hicimos muchas reseñas de bases Sobre todo colombianas Creo que también las bases entran en la gama económica Tengo dos colombianas y una de Brasil La marca es de Brasil Pero es fácil conseguir en Colombia Tuvimos reseña hace poco de esta base De la base Serum Nude Me De la línea 1 de Natura Es una base exquisita Es una base que te deja un efecto tipo segunda piel De una piel sana Pero también puede ser una piel de porcelana Sin sentirse muy pesada O verse muy pesada en la piel Y eso lo agradezco infinitamente La recomiendo para casi todos los tipos de piel Exceptuando las pieles excesivamente grasas Siento que en una piel excesivamente grasa Le tienes que ayudar un poquito con mucho polvo O con un primer matificante Pero abarca muy bien todos los tipos de piel Y queda muy muy bonita En pieles maduras En pieles secas En pieles normales En pieles mixtas En pieles grasas Así que definitivamente Esta es una de las bases Que entró al podio del 2023 Es una excelente base Es una base de catálogo Y es una base que no se me hace tan costosa Como ya les conté Tenemos dos videos donde hablo de ella Uno donde me maquillé completamente con Natura Y el otro de solo la reseña de la base Ambos links se los dejo en la descripción Para que vayan y vean Y conozcan un poquito más mi opinión sobre esta base Las colombianas De hecho una de ellas casi no entra por el tono Pero la marca me cayó la boca Y amplió la gama de tonos Y sacó mi tono exacto First Scent de Atenea Sacaron dos tonos claros Porcelain y Light Y Light Que es el 01 Es mi tono así exacto Esta Como ya les conté Ya tuvimos reseña La semana pasada Entonces Les recomiendo que vayan a ver Esa reseña Es una base De excelente duración Que otra vez Para pieles mixtas A grasas La recomiendo bastante Porque es Impresionante Como no te saca grasa Se funde muy bonito con la piel Parece que no llevas base Es una base de cobertura media a alta Es una cosa bellísima A mí lo que más me encanta Es que es una base Que puedo construir Entonces Es una base Que si la quieres de diario La puedes usar de diario Pero si también la quieres Para un evento de noche Donde vas con un maquillaje Un poco más cargado En serio Que con una segunda capa Queda bellísima Te deja una piel Tipo Como muñeca La llamo yo Que es una piel Como un poquito más jugosa Un poquito más glowy Pero no Se ve una base pesada Eso lo agradezco Infinitamente En una base Porque Te mejora la piel Y en parte Para eso Está la base De maquillaje Para mejorarte El aspecto De la piel Así que Si no han probado Esta base Les recomiendo Que compren este tamaño El de 30 mililitros Hay uno de 30 Hay uno de 50 Les recomiendo Que si es la primera vez Que la van a probar Que compren el de 30 Es chiquitico Pero te rinde Súper bien En serio Que esta base Es increíble La amo demasiado Voy a pasar ahora Con otra colombiana Que esta si es que Está dando las gracias Pero que da gusto Bonita de Anika Es una base Que yo siento Que me hidrata Bonito la piel Pero al mismo tiempo No siento Que me saque Tanta grasa Esta tiene Menos duración Que la de Atenea Pero es una base De verdad Que te deja Una piel de porcelana Una piel de muñeca Te deja una piel Absolutamente preciosa Y eso lo agradezco Infinitamente Es una base Más o menos Igual a la de Atenea Como que Si la quieres usar De diario Se puede usar De diario Pero si la quieres Así un poquito Más cargada También es construible Y se funde Muy bonito Con la piel Lo único De ambas bases Es la gama de tonos Que la gama de tonos La siento pequeñita Sin embargo Las marcas Están ampliando La gama de tonos Entonces Eso lo agradezco Infinitamente Esta tiene de hecho Dos reseñas también Esos links también Te los dejo En la descripción Pero obviamente Tenía que incluir La base de Anika En los favoritos De 2023 Voy a seguir Con correctores En correctores También tengo Dos colombianos Y uno Internacional Que llega Bastante costoso El condenado Pero es una belleza De hecho Muchos de ustedes Han comentado Que concuerdan conmigo En que es un corrector Excelente Y estoy hablando Del Magic Tosh Concealer De Anastasia Beverly Hills Si estás en Colombia En Chile O en México Puedes conseguir Este producto En tiendas Blush Bar La verdad Es que Es un corrector Pesadito Es un corrector De mucha cobertura Y es un corrector Que se nota Pero se nota De una bonita manera Porque es un corrector Que te hidrata Muy bonito la zona Entonces Como que te ilumina El área debajo De los ojos Te la rejuvenece No se te asienta feo En las líneas de expresión Y te da una cobertura Increíble De verdad Que este es un corrector Que yo recomiendo muchísimo Si quieres Y puedes Hacer La inversión Si te puedes Dar un lujo De estos En serio Que no te vas a arrepentir Es un corrector Muy muy bonito Obviamente Se tiene que sellar Con polvo Obviamente Tienes que Sellarlo Porque si no A lo largo del día Por ley física Se va a ir acumulando En las líneas de expresión Pero de ahí para afuera En fórmula Es muy bonito La textura Que te deja Debajo de los ojos Es literalmente Piel de porcelana Es muy 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 lindo Y siento que es De esos correctores Enorme Voy a seguir con Atenea De estos correctores También tengo reseña Los First Ascent De Atenea Igual que la base Son correctores De cobertura Media a alta Construible Y más o menos Te dejan una Textura similar Que el Magic Touch De Anastasia Entonces Eso lo aprecio muchísimo Porque me rejuvenece La zona Me hidrata mucho La zona debajo De los ojos Y siento que La ilumina De una manera Muy 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 linda Es un corrector Con una cobertura Decente La gama de tonos Está decente Y siento que Te dura bastante bien No se te acumula Tan feo Obviamente Este también Tiene que ir sellado Cualquier corrector Creo que tiene que ir sellado Así que Obviamente Todos estos correctores Bien sellados Con su polvo Son excelentes Yo utilizo más que todo El tono Neutralizer Que es un tono Muy similar A mi tonalidad de piel Y utilizo el Cut crease Que es el blanco Excelente Anika Fíjense que De estos correctores También tengo reseña Y la reseña De Anika Fue de las primeras reseñas Que publiqué En 2023 Así que Todo el año Casi que desde 2022 Estuve jugando Con estos correctores Y ustedes me van a decir Porque tienes uno claro Y uno muy oscuro Porque estos son Los de mi kit Porque los míos Ya no existen Los míos ya Me los bebí completamente Tengo que pedir Mi repuesto Yo en mi kit Tengo casi todos Los tonos Pero siempre 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 No me puede faltar 00 Elsa Y 05 Tiana Me gusta que Un fact De esto Es que los tonos Son las princesas De Disney Si se dan cuenta Está Aurora Está Tiana Está Elsa No sé Yo soy muy chica Disney Así que me pareció Curioso eso Es un corrector Que tiene Cobertura bajita A comparación Del Magic Touch De Anastasia Del de Atenea Incluso del de Bloom Shell Que ya tuvimos reseña Es un corrector Con una cobertura bajita Pero siento Que es una cobertura Decente Es una cobertura Que te cubre Lo que te tiene que cubrir Y tan tan Sin embargo Este tiene Una cualidad Que no tienen Ni el de Anastasia Ni el de Atenea Y es que Se fonde Tanto con la piel Al punto de que No se nota Que llevas correcto Si Así tal cual Entonces Eso La verdad Lo agradezco mucho Es una cualidad Que últimamente He estado buscando Mucho en los productos Que se fundan tan bien Y que se fundan tan bonito Que pareciera Que no tengo Corrector O que no tengo base Y estos tienen Esa cualidad Los siento un poquito pequeños Lo que pasa es que Yo también Me los Me los veo Muy rápido Los gasto muy rápido Pero la verdad Es un producto Económico La verdad Entonces Eso también Lo agradezco mucho Y estos obviamente Tenían que entrar En los favoritos De 2023 No los podía dejar Por fuera Polvo suelto Este año No tengo ningún Polvo compacto Así que vamos a saltarnos Al polvo suelto Bonita De Annika Es un polvo Bien fino Es un polvo Que te sella muy bien El corrector La base Y es un polvo Que no siento Que te deje flashback Yo utilizo el tono Carlota Pero también tienen Uno amarillo Que es Scarlet Que es el que yo uso En pieles más morenas Y queda bellísimo Tiene un muy buen Filler Y eso hace Que te ayude Dejar el aspecto De piel de porcelana Entonces Eso lo agradezco Bastante Es un producto Colombiano Este también Tiene reseña Así que No voy a hablar Mucho de él Porque siento Que en la reseña Dije todo Sencillamente sale aquí Para confirmarles Que lo he usado Durante todo el año Ya tengo que pedir Mi repuesto Obviamente Y que es un excelente Producto En serio Si no lo han probado Denle la oportunidad Les aseguro Que no se van a arrepentir Creo que Sella bien Todos mis correctores Todos mis correctores Han pasado por él Y con todos Se funde muy bien No te avejenta la zona No queda pesado No queda cartonado Queda bellísimo Muy muy bonito Voy a pasar Con estos señoritos De aquí Esticos Sticks Productos en crema Que se ganaron Las palmas este año Fueron los sticks De contorno Y rubor De Atenea Al principio Ya habían sacado Dos tonos Yo me quejé Mucho de eso En esta reseña Lo peleamos mucho Y afortunadamente Atenea es una marca Que ha escuchado Mucho más Al mercado Y se puso las pilas Y nos dio más tonos Estos ya también Tienen una reseña La tuvieron la semana pasada Pero fíjense Que aquí voy a Solo mencionar Que el tono Pink Chai Es una cosa Físima Y siento que puede Estar siendo Un dupe De el rubor en crema De Rossi McMichael Para Beauty Creations Es muy vibrante Es muy muy bonito Estos en formulación Están excelentes Se difuminan Como mantequilla Que son cremosos Sin ser tan grasosos De hecho siento Que los nuevos tonos Están un poquito Más secos Y eso lo agradezco Mucho Porque yo tengo Piel mixta A grasa Entonces me gusta Generalmente trabajar Cosas que sean Un poquito más secas Porque si pongo Cosas demasiado cremosas Termino como un sartén Lleno de aceite Entonces eso Lo agradezco muchísimo Excelente pigmentación Se difuminan Muy muy precioso Y es un producto Colombiano No voy a decir más Porque estos tuvieron Reseña la semana pasada Voy a seguir Con rubores Saben que esta colección Salió a final Del año pasado La reseña La tuvieron hace poco Pero evidentemente Yo tenía que sacar Estos tríos De Rossigman Michael Para Beauty Creations En este caso Este es el Pink Dream Blushes De verdad que La formulación Es muy rica Es muy bonita La crema Es crema Sin exceso De grasa Entonces Se funde muy bonito Con la piel Y los rubores Voy a dar cuenta Ya ni el corazoncito tiene Los rubores Los he usado muchísimo Y más que todo Por eso Es que Salen aquí Porque sé que Cuando uso un producto Mucho Como había usado este Es porque en serio Me encanta tanto Que no lo quiero soltar La fórmula en polvo Siento que es muy suave Entonces te deja Como un aspecto En las mejillas Como un poquito Aterciopelado Como un poquito Velvet Y eso Lo agradezco Mucho Evidentemente Estos tríos Los tenía que sacar aquí Este es un producto Que creo que todavía Pueden conseguir Entonces Si se los recomiendo Muchísimo Sobre todo Si te encanta El rubor Así como Super vivo Te lo recomiendo Demasiado La fórmula Es muy muy bonita Colombiano Obviamente Yo tenía que sacar Colombianos Bonita De Anika Este año Ampliaron La gama de tonos Y yo soy la más feliz Con eso Les hice una reseña También de estos rubores Así que El link Se los voy a dejar En la descripción Son rubores Con una textura Muy bonita Una fórmula Increíble Una pigmentación Excelente Es una cosa bellísima Son demasiado lindos Y me encanta Que sean colombianos Mis tonos favoritos Creo que son Becca Katy Que es este rojito Y Kitty Que es este fucsia Estos dos son como Mi personalidad Y Becca también Porque es como Un poquito más opaco Pero en realidad Todos en fórmula Están muy bonitos Voy a seguir con otras Paletas de rostro Laura Pantoja Para Falabella También hice una reseña De esta colección Una cosa bellísima Yo quiero que vean El estado De la pobre Está en las últimas Obviamente Los que menos He utilizado Son estos dos Porque son Productos Que no sé Como que Siento que no No es mucho De mi estilo Porque son Como rubores Bronzers Como con brillo Y yo no soy muy fan De eso Entonces Este lo utilizo más Es como sombra Y este a veces Como rubor Muy muy poquito Pero el bronzer Y el iluminador Son una cosa Demasiado Bárbara Son una cosa Espectacular Se pueden dar cuenta Que el bronzer Ya está dando las gracias El bronzer Es un bronzer Sigue siendo bronzer Porque es cálido Pero intenta Hacer contorno Porque no es en exceso cálido Esto lo agradezco Infinitamente Entonces Este es el que uso Casi que para todo el rostro Muchas veces Me encanta Me encanta Como se difumina Queda bellísimo 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 Y el iluminador Es un iluminador potente Pero no es un iluminador Como que intimide Demasiado Estos sets De Laura Pantoja Todavía los he visto En Falabella Así que todavía Los pueden conseguir El empaque Pues el empaque Es como beige Pero es bonito Es elegante Es elegante Y también tenía que sacar El trío de iluminadores De Rossi Para Beauty Creations En serio Es una cosa Demasiado preciosa Muchas veces Yo no tengo que hablar Mucho por los productos Los productos Sencillamente Actúan Y ustedes mismos Lo ven en cámara En la reseña Lo comenté Y lo sostengo El iluminador Hay que aplicarlo Con cuidado Con una brocha Especial O de pronto Con la esponja Queda mucho mejor Porque con cierto tipo De brocha Suele levantar Un poquito la base No es nada grave Pero sí siento Que la levanta Un poquitico De ahí para afuera Son iluminadores Super potentes Son iluminadores Que se funden Muy bien con la piel Entonces parece Este efecto Como de glow Natural Pero súper potente En la piel Una cosa Absolutamente Bella Demasiado Demasiado Bueno Este trío De iluminadores De la colección De Rossi Del volumen 2 Todavía creo que lo pueden conseguir En la página De Beauty Creations Hay revendedores Que creo que todavía Lo tienen Así que Si ustedes se quedaron Como con las ganas De tener algo De comprar algo Y está en sus posibilidades En serio Si les gusta el iluminador Así súper cargado Que se note De aquí a Saturno Este es increíble Es una cosa bellísima Porque es súper cargado Es súper intenso Tiene muchísima perla reflectiva Pero no se ve falso No se ve fake Sino que se funde bonito Con la piel Entonces pareciera Que es como Como tu piel misma Es una cosa increíble De verdad que Beauty Creations En formulación Yo no sé Quien haga las fórmulas De Beauty Creations Pero madre de Dios Felicidades a la persona Que está encargada De las fórmulas Porque está increíble Voy a seguir Con Otros iluminadores Y en este caso Este es carito Es carito Es carito Pero siento que Otra vez Si tú estás muy en la onda De maquillaje cargado Maquillaje de noche De maquillaje que se note El de Anastasia Beverly Hills Espero De caridad Que esto siga vigente Porque es una cosa bellísima Este es el Eyes Out Highlighter Y cuando tú lo abres Te asustas Porque es blanco No te preocupes Porque esto es dorado En realidad Es un dorado bellísimo Es un producto Que se funde Muy bonito con la piel Es súper suave En serio Lo he utilizado demasiado Y pareciera casi que nuevo Pero no Lo he utilizado mucho Quiero que vean Esa perla reflectiva Porque es de los iluminadores Que se nota Que tiene ese iluminador Que hay algo brillante En la mejilla Pero se funde Muy bonito con la piel Esa es una característica Que como ya les conté Yo he estado buscando Mucho en los productos De maquillaje Y este iluminador De Anastasia Lo tiene El tono es Creo que es Ice Out Porque no veo Otro tipo de tono Y solo se llama Highlighter Es el iluminador De la línea De Anastasia Demasiado Demasiado Precioso De verdad que Este es como Como mi tesorito Porque es caro El condenado Pero si te gusta Si te puedes dar el lujo Si te gusta mucho El iluminador Creo que es una Muy buena opción Y finalmente Este si es un blues Que lo descubrí A finales de 2022 He jugado con esto Todo el año 2023 Saben que para hacer El iluminador Como que está Mejor integrado Me gusta añadir Polvo de hadas Y hay unos polvos De hadas Que yo no sé Yo los sentía Como raros Yo sentía que no se Terminaban de adherir Como yo sentía Que era algo raro Esto es glitter Esto es purpurina Escarcha Como lo conozcas En una botella Entonces si te gusta El iluminador Muy bajito Muy natural Mi amor Esto no es para ti Pero si te gusta Como ese plus De brillo El polvo de hadas De Color Beats Madre de Dios Literal Tengo clientas Que se sientan En mi silla Y lo primero Que me dicen es Dime que me vas a poner Ese brillito Con esa bombita Que tienes Y yo claro Mi amor Te lo voy a poner Por todo lado Porque incluso En el escote También se usa Bastante Y deja un brillo Maravilloso Precioso Es un chiqui glitter Absolutamente bello El brillo Es increíble Entonces esto Para un evento De noche Mi corazón De verdad Es increíble Es demasiado Demasiado bonito Y esto yo lo uso Muy poquito En mi maquillaje Digamos que de diario Llamémoslo de diario No es de diario Pero digamos que Este tipo de maquillaje Para integrar Mucho mejor el iluminador Como que se vea Mucho más difuminado Porque esto sale Como en bruma Haz de cuenta Y se esparce Muy bonito por la piel Se funde muy bonito Es creo que Uno de los pocos Polvos de hadas Que me gustan Como les contaba El polvo de hadas Era un producto Que a mi Como que no me convencía Como que Yo decía Esta vaina No se termina de adherir Eso parece Como que fui a la papelería Y compré Escarcha Compré un glitter Y me lo puse No me encantaban Varios Pero este Creo que es que Tiene también como polvo Como pigmento Entonces Siento que eso También ayuda mucho A que no sea solo el glitter Muy muy precioso Muy muy precioso De verdad que Colorbeats Es una marca Que es un poquito Elevada de precio Para mi gusto Pero en serio Es bellísima Es bellísima El polvo de hadas De Colorbeats La logró Para los favoritos De 2023 Si eres maquillador Si te gusta mucho el brillo Si de pronto eres bailarina Por ejemplo Y te gusta el brillo Este Y te dura O sea de verdad Yo lo he usado todo el año Y esto todavía tiene Tiene mucho producto Y lo uso en clientas Y lo uso en casi que medio mundo Falta que mi novio lo pruebe Literal Pero Pero es bellísimo Cejas En cejas Hay varios productos Que descubrí este año Pero Quiero terminar de asegurarme ¿No? Entonces creo que Si siguen comportándose bien Muy probablemente Salgan en el favoritos De este año De 2024 Pero por ahora Solo tengo un producto De cejas Montauk 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 Como te amo Montauk Ay de verdad que Las personas de formulación De Montauk Las amo En serio El brow Si tú tienes una ceja rebelde Y te gusta la ceja laminada Mi amor Vete por esto En serio que yo Hay muchas noches Que lucho Quitándome esta cosa Y soy como Dele y dele y dele A la ceja Para que se caiga el producto Porque sella Excelentemente Bien Y lo que más me encanta Es que queda mate Él se seca Y queda mate Queda precioso Lo tengo hoy en la ceja Espérenme esa belleza de ceja Por favor Una cosa bellísima Una cosa económica Lo único es Que fíjense Que Ya se me acabó Ya se me acabó Entonces siento Que tiene Un tiempo de vida Un tiempo de uso Corto Creo que este me duró Un mes Creo que este me duró Un mes Dos meses Algo mucho Y ya tengo que pedir Otro repuesto Entonces como que A mí no me quejo Porque para mi gusto Es un producto económico Y me encanta tanto Que ya no quiero vivir sin él Vamos a hacer un versus De los geles fijadores Colombianos Así que por favor Esperen ese video Increíble De verdad Este es uno de mis amores Para las cejas Cambié los jabones de cejas Por el brow wax De monto Increíble Este también tiene una reseña Voy a seguir con Delineadores Y sticks Este delineador Creo que no les va a sorprender En serio Que siempre que Saco Un delineador Un delineado Gráfico O algo Siempre menciono Que lo hago con este Porque hago mis delineados Con este Y me van a matar Me van a masacrar Porque es un producto Descontinado Pero si de casualidad Tú lo compras Y se te quedó allá Arrimado Y no lo volviste a usar Este es tu recordatorio Para que lo saques Y empieces a hacer Y deshacer Con este delineador Quantum Delineador Beauty Afortunadamente Mi señora Delineador Me hizo el amable favor De mandarme Un repuesto Porque el mío Ya está dando las gracias Que cosa tan buena Es una crema Pero se seca Y de ahí no lo mueve Nadie Nadie lo mueve Es mate Ella cuando sacó El producto Decía que no era Negro 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 Yo lo siento Negro Yo lo siento Así Negro 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 Es una cosa bellísima Es una cosa muy fácil De manejar Como es una crema Te permite hacer Trazos largos Una belleza Yo no entiendo El inatoro Porque los continúo No entiendo Pero esta última botellita Que me queda Me la voy a disfrutar Porque ya es un producto Que no consigo Pero por ahora Solo para confirmarles Que este sigue siendo El rey de reyes En delineadores Por ahí ya me recomendaron Un par de delineadores en gel También de marca colombiana Vamos a hacerle una reseña Y vamos a ver que sale Pero por ahora El que la logró Para los favoritos de 2023 Quantum Delinator Beauty También tiene reseña Así que Yo sé que ya se les hacía extraño Que no saliera Luis Torres En un video de favoritos Luis Torres volumen 2 Para Beauty Creations Los sticks de ojos Lo recomiendo en la reseña Y lo vuelvo a recomendar En favoritos de 2023 Que cosa tan excelente En serio mi corazón Esto para tu maquillaje diario Te va a salvar la vida Es una cosa facilísima de usar Tenemos un café oscuro mate El azul Que es como medio satinado Y este cobre Que es como también medio satinado Estos dos Son los que más uso Porque cuando quiero maquillaje Así como súper rápido Estos dos los uso Y tan tan Hasta ahí llego un maquillaje diario Y ya De pronto sellalo un poquito Con sombra Y tan tan De resto Ya O sea En dos minutos Tengo un maquillaje bonito Demasiado bonitos Demasiado buenos La fórmula está excelente No voy a decir más Porque ya tienen la reseña Solo les confirmo Amo mucho más De lo que ya los amaba Cuando hice la reseña Voy a meterme a ojo Que yo sé que les intrigan las paletas Que hay acá Pero voy a empezar Por un producto Que vuelvo y lo reitero Yo le tenía fastidio Le tenía fobia Le tenía miedo Yo no sé Sombras líquidas Las sombras líquidas De Rosy Volumen 2 Para Beauty Creations En serio Qué cosa tan preciosa No se descarapelan No se cuartean tan fácil Se trabajan súper bonitos Se secan Y ahí se quedan Una cosa bellísima Y los brillos De estas cositas Son una cosa Maravillosa Maravillosa Una cosa demasiado Demasiado preciosa Creo que los tres Son muy favoritos O sea Los tres tonos Los he logrado utilizar En varios looks Todos los looks Que he hecho Con los tres tonos Me han gustado mucho Estos looks Se los publiqué Por Instagram Se los he ido publicando Por Instagram Hay algunos que están En la reseña Pero de verdad Que son tonos increíbles Creo que los El que más utilizo Es Gwyn Que de hecho Es el que tengo hoy En los ojos Pero también Unexpected Porque últimamente Me estoy maquillando Mucho con morados Y este para darle Ese toque de brillo Súper intenso Me gusta mucho De verdad Excelente formulación Es una sombra líquida Que te dura muy bien Que no se cae A pedazos Como los de Stila Ya tendremos que ver Mucho más adelante Si se secan Si se secan muy rápido O si se mantienen bien En su empaque Pero por ahora Llevo jugando con ellos Un buen tiempo Y la verdad Es que Están perfectos La fórmula Sigue perfecta Así que Si te gusta El maquillaje intenso Si te gusta Jugar mucho Con este tipo de tonalidades Te recomiendo mucho Esta fórmula De Beauty Creations Excelente Me encanta Voy a seguir con los ojos Ahora sí Voy a entrar a paletas Tengo esta vez Cuatro paletas En las paletas Creo que Todas son económicas Y les voy a Dar el por qué Lo que pasa es que Ninguna se consigue Fácil en Colombia Toca mandarla a traer Con algún revendedor Voy a empezar por una Que yo sé Que no les va a sorprender Para nada Luis Torres Volumen 2 Lo mencioné En la reseña De esta colección Es una paleta Exageradamente Versátil Y es La paleta Casi que de diario Porque Tiene una combinación Y tiene una historia De color Increíble Es una paleta Muy mi estilo Es una paleta Que de hecho Tengo que limpiar Esta si es obligatoria Que la tengo que limpiar Ya es justo y necesario Por favor Vean el estado De la pobre Es una paleta Muy muy linda Ya varias sombras Sobre todo metálicas Ya tocaron fondo Y eso significa Que es una paleta Que uso mucho Y disfruto mucho Es una paleta Que creo que es un complemento Increíble Para cualquier Creo yo Que cualquier colección De maquillaje De cualquier kit De maquillaje profesional Un excelente acierto En esa colección Volumen 2 De Luis Torres Para Beauty Creations Sé que no les va a sorprender El volumen 2 entró De hecho es con la que me maquillé hoy Pero también la primera Porque la primera Es una paleta Que así como la de Luis Torres Siento que también es una paleta Que he usado muchísimo Porque es una paleta Muy fácil De usar A esto me refiero Que es una paleta Que poco a poco Cuando te sientas A maquillarte Poco a poco Vas como Armando el look Sin pensarlo demasiado Porque es una paleta Con una historia de color Bastante cálida Y es bastante sencilla De utilizar Esta tiene una reseña Obviamente Y el volumen 2 Entró aquí Porque Fíjense que Es una paleta Que he encontrado Que he disfrutado Mucho También Porque últimamente Traigo de moda Esta gama de tonos Que son los morados Entonces Eso lo agradezco mucho Me gustan muchísimo Sobre todo Las metálicas Esta partecita De aquí Es mi Disneyland Es mi Mi cuarto de juegos Porque es una cosa Demasiado Demasiado Preciosa La perla reflectiva De Beauty Creations Creo que En la segunda colección De Rossi Está incluso mejor Que en la primera Y en la primera Estábamos perfectos Estábamos on point Así que Estas dos Creo que son Perfectas Sobre todo Si eres principiante Y quieres una paleta De sombras Un poquito más grande Que tengas más opciones Etcétera Estas dos Se complementan Súper bien Porque tienes Dos historias de color Por los supuestos Una muy fría Y una muy cálida Así que Las dos Si las puedes conseguir Te las súper recomiendo Y también Está esta Que para mis neutrales Sé que les va a gustar mucho Esta ya tiene una reseña Grabada Me toca editarla Es una reseña Que llevo posponiendo mucho Pero este es el paraíso De las neutrales Aquí tienes para un look neutral Pero para los años Que quieras Es una paleta de sombras Todos mates Absolutamente mates Entonces es una paleta Muy de diario Porque muy de diario Uno no se tiende a colocar Tanto glitter Tanta perla reflectiva Tanta cosa En los ojos Entonces todas estas tonalidades Increíbles Neutras Mates Con el pigmento Que maneja El señor Jeffrey De verdad Es una cosa bellísima Creo que ya se pueden hacer Una idea De lo que opino De esta paleta Para que salga En el video de favoritos De 2023 Es una paleta increíble Es una paleta ideal Para todo el mundo Creo yo Creo que todo el mundo Debería tener una paleta Así de grande Y con esta paleta Tienes para tus looks Neutrales No necesitas más tonos No necesitas otra paleta Esta La calenturienta Del señor Jeffrey De verdad Es increíble Si la puedes conseguir Te la súper recomiendo Esta menciono Que es un poquito económica Porque Jeffrey Saca promociones Muy locas Esta me acuerdo Que me costó Como 10 dólares 12 dólares Una cosa así Una cosa loquísima Entonces para mí Fue bastante económica Pero el precio regular Pues es una paleta Un poquito costosa Sin embargo Te recomiendo Que intentes comprarla En este tipo De ofertas Súper locas Que suele sacar El señor Jeffrey Porque vale Muchísimo La pena Voy a seguir Con fijadores En esta ocasión Tengo tres Voy a empezar Por este chiquitín Que es el de Milk Este es el Hydra Grip Set Refresh Spray Y esta es la versión mini El tamaño Normal es mucho más grande Este Yo había escuchado Muy buenas cosas Y definitivamente Tenía que estar En este video Es un fijador De maquillaje Que te prolonga Mucho la duración Del maquillaje Yo no sé que tiene Pero te prolonga Mucho la duración Y eso es Lo que lo hace Estar en mi lista De favoritos De 2023 Prolonga demasiado La duración Del maquillaje Este en combinación Con el primer De e.l.f El Power Grip En serio Es una cosa Loquísima Yo no sé que tiene No sé Cómo estará formulado Pero es una cosa Absolutamente bellísima Evidentemente Ya necesito mi repuesto Porque esto está A punto de acabarse Tengo también Este que ya También está Dando las gracias No sé si lo puedan ver Ahí como donde está El líquidito Pero ya va Aquí Y es este De Pixi Y Hello Kitty Que es el Makeup Fixing Spray Este fíjate que siento Que te prolonga La duración Del maquillaje No en exceso No en exceso No tanto como el de Milk Pero te prolonga La duración muy bien Y algo que me gusta Que hidrata mucho La piel Es muy Muy bello Es un producto Un poquito costoso Pero siento que vale la pena Siento que vale mucho la pena Es un fijador de maquillaje Sobre todo Que a mí me gusta utilizar Para quitar El efecto de acartonamiento Que me puede dejar Algún polvo Cuando hago baking Porque en serio Te devuelve como La vida a la piel Es muy muy bonito Y voy a mostrarles Uno colombiano Que por ahí Hay un video De fijadores De maquillaje colombianos Que ahí viene Ahí viene Vamos a hacer un versus Este es El Makeup Serene Spray De Sammy Hay un pero Con este producto Que es sobre todo Que siento que me arde Un poquito en los ojos Pero de ahí para afuera Mi corazón Esto es una cosa Demasiado bella Digamos que Te prolonga la duración Del maquillaje Y al mismo tiempo Te ayuda A que la piel No quede tan acartonada No quede como Con tanto polvo Y eso Lo agradezco Infinitamente En serio Ya saben que yo hago Muchísimo baking Entonces siempre me gusta Como utilizar Un fijador de maquillaje Que me ayude A quitar ese efecto De mucho polvo En la piel Y este de Sammy Es una muy buena opción Es el único fijador Colombiano que tengo En este momento Así que No me pregunten Por los demás Por favor Porque no los he probado Como les conté Ya viene un video De fijadores de maquillaje Colombianos Vamos a ver que tal Pero por ahora Este la verdad Es que bastante bien Vamos a ver si los otros Le ganan al de Sammy Labios Este año hay cosas Interesantes en labios Pero voy a empezar Por labiales en barra Tengo tres Los labiales en barra De las colecciones Volumen 2 De Luis Torres Y volumen 2 De Rosy McMichael El que estoy usando Es el de Luis Torres Que es Dangerously Shy Que es un tono Un poquito Rosa Frío Es muy bello Es muy bello Vean ya Está todo como Desfigurado El pobre Porque no me gusta Borrarles tanto El corazón Entonces yo lo pongo Es como Con los lados La fórmula es muy rica Son fórmulas muy cremosas Son fórmulas muy cómodas Y son fórmulas mates Obviamente se corren Porque son labiales cremosos Pero la verdad Es que bastante bien Es una fórmula mate Muy muy bonita Que siento que da Un efecto como Aterciopelado En los labios Así que bastante bien Dangerously Shy Y Rossy's Neutral Son los labiales Que me han visto Utilizar últimamente Este es mucho más café Este honestamente Me gusta un poquito más Por la tonalidad Pero en cuestión de fórmulas Ambos son excelentes Y uno de catálogo Este me lo chulean mucho Este me lo piropean muchísimo Siempre que me lo pongo Y es de la línea Ya De Jambal Es este chiquitín Y es el tono Canela Este es mi tono De diario Porque es una mezcla En tonalidad De estos dos Y es una fórmula Un poquito similar Solo que esta Es un poquito más humectante Pero igual Siento que Me deja un poquito De aspecto mate Y eso me gusta Es una fórmula Bastante cómoda Es una fórmula Que siento Que es bastante Fácil de usar No tiene mayor ciencia Es bastante cómodo A la hora de comer Se desvanece bien Igual que los de Beauty Creations Así que La verdad es que Este lo agradezco Muchísimo Este es de catálogo Como ya les conté Es de Jambal Así que Ahí les dejo el dato Estos labiales De esta línea Este está bastante bueno Este es el tono Canela Creo que el año pasado Estos delineadores Salieron en el video De favoritos Y este año repito Los delineadores De Beauty Creations Madre de Dios Que cosa tan hermosa Son súper cremosos Quedan súper parejos No te hacen bolitas A menos de que Se combine mucho Con la base Digamos cuando te cae Base en el labio Y pasas esto encima Siento que hay Algunas bases Con las que sí Se arma un poquito De bolitas Pero de ahí para afuera Todo queda Muy parejito Queda muy bonito Y eso lo agradezco Infinitamente De verdad que Si tienen la oportunidad De pedir delineadores De Beauty Creations En este formato Como que es retráctil Y todo Se los recomiendo muchísimo En este momento Mis tonos favoritos Obviamente son De Classic Que es el de Rosy Y Overview Que es el de Luis Torres Ambos son demasiado Preciosos De hecho Los de la primera colección De Rosy Ya están dando Las gracias Y los de Luis Torres Hace rato se acabaron En serio Excelentes Y este año Tenemos un producto Que yo dije Que yo odiaba Con todo mi corazón Porque no me gustaba Ni el aspecto Ni la fórmula Ni la sensación Pero marcas colombianas Llegaron a callarme Mi bocota Anika y Montauk Estos dos productos Tienen una reseña Estoy hablando De los Click Glosses De Montauk El formato es innovador La fórmula es muy cómoda Los tonos Me hacen muy bonitos Es un gloss Como que puedes tener En tu escritorio Mientras estás trabajando Y te lo pones Y como que te rehidrata Los labios Y te deja los labios Súper bonitos De verdad que es un producto Bastante, bastante bueno Montauk Entiendo yo que en glosses Es excelente Porque tiene un catálogo De glosses Increíble Tiene de todos los tipos De glosses que se puedan imaginar Creo que los tiene Montauk Y yo me hago responsable Por los Click Glosses Demasiado, demasiado bonitos Lo único Es que se ensucian Un poquito Pero nada Del otro mundo Nada grave Bastante innovadora Bastante cómoda La fórmula Entonces Eso me agrada bastante Y por eso Tenían que estar en este video Y para cerrar Mis favoritos Del 2023 Anika Si señores De hecho Anika Fue la marca Que me impulsó A probar glosses Que me dijo Oye, los glosses No son tan malos Anika Los tres tonos Los tres tonos Son bellísimos Mis favoritos Ahorita en este momento Son estos dos Pero recién salieron Pero recién salieron Era este rojito Porque me gustaba Como el aspecto De tinta Que dejaba También tiene una reseña Es una fórmula Demasiado cómoda Es una fórmula Muy rica Es una fórmula Que siento Que no reseca Los labios Que no se hace blanco Aquí adentro Que no es pegajosa Bellísimos 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 Los glosses Bonita De Anika En serio Full recomendados Prácticamente Ese es todo el video Que tenía preparado Para ustedes El día de hoy Sé que estos videos Generalmente suelen ser Bastante Bastante largos Pero creo que vale Muchísimo la pena Porque es una recapitulación De todos los productos Que yo disfruté mucho En el 2023 O bueno En el año pasado Vamos a ver Qué nos trae de nuevo El 2024 Ya por ahí Hay unos que se enlistaron En el video De favoritos de 2024 Pero eso lo veremos En un año Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Muchísimas gracias Por todo su cariño Y por todo su apoyo Recuerden que tengo Redes sociales Por las cuales Podemos estar Un poquito más en contacto Y yo te veo En el siguiente video Bye